Para afrontar este tipo de partidos, estamos priorizando sobre todo la recuperación. El objetivo es tener un equilibrio entre esa recuperación del partido que acaban de disputar y una óptima activación para el partido que después viene. Después del partido hacemos una estrategia aguda, que es incidir en esa suplementación, en esa hidratación, en hacer un poco de movilidad, algún estiramiento. Intentamos ajustarlo a las necesidades y a la fatiga que detectemos en cada jugador. Intentar valorar cómo se encuentran después de uno de estos partidos a través de diferentes valoraciones funcionales. Analizamos la diferencia de rendimiento que tienen con respecto a los GPS a nivel del rendimiento en el campo. Cuando tienes cuatro o seis días, que es lo normal para preparar un partido, estableces más dinámica de cargas. El menos dos ya baja la carga y el menos uno el día del prepartido, pues al míster le intentamos que ajuste todo lo que pueda. El mínimo estímulo posible. También hacerlas conscientes de esa gestión de las emociones. Este tipo de partidos nos solicitan un extra de energía por todo lo que conlleva a nivel emocional, que tengamos la capacidad en el partido de reconocer ciertas situaciones que antes se han podido analizar o hemos podido saber que iban a suceder.